Bueno, Marlene Mora, regidora del Partido Unidad Social Cristiana, bueno, el día de hoy, la semana pasada, se habló de un tema muy polémico sobre COPE Ambiental, donde se dividió en dos grupos, ¿verdad?, las señoras que pertenecían a la cooperativa, y llegaron documentos acá, denuncias, donde la había involucrado a usted, que aparentemente usted asesoró a tres personas de COPE Ambiental para que renunciaran, que utilizó un carro para hallarlas en Infocop. Bueno, se habla también de que, bueno, de otros puntos, ¿verdad?, ¿cuál es su posición referente a esas denuncias que llegaron la semana pasada, y que inclusive hoy usted presenta hasta una denuncia por violencia política? Muchas gracias. Bueno, hoy yo no quise referirme al control político, porque en realidad lo que aportaron las compañeras es mi posición también. Yo vine aquí a trabajar, y al verme que en ninguna comisión tengo alguna, digamos, soy una miembra más de dos o tres comisiones, cuando hubo la oportunidad de poder hacer algo, yo le propuse al señor presidente que yo quería que me nombrara en este órgano superior, porque a mí me interesaba con mi profesión, con mi, mi, con el trabajo que he hecho a lo largo de los años, el trabajo con mujeres. Entonces, yo le propuse a él, hicimos una negociación, yo le daba a él el voto para que las compañeras que él iba a proponer en Fedoma, yo le daba el voto a él para ellas y que él me iba a dar el voto a mí para yo estar en este órgano superior. Y como lo dijeron las compañeras, un mes y medio, un mes y medio estuve ahí, pero lamentablemente, bueno, la señora vicealcaldesa probablemente va a traer un informe en la próxima semana. Yo puedo decir que yo no trabajé libremente en este órgano superior, porque hoy lo dijo el alcalde, hubo otras regidoras que estuvieron trabajando ahí. Este, yo la, el informe que traje hoy es, tomando en cuenta muchas situaciones que yo vi en este mes y medio, este, debo decir que no votamos hoy para aprobar la, el acta de la semana pasada, porque se me violentó a mí el derecho de conocer esas cartas previas, sino que se escondió, se hizo en forma dolosa, ¿verdad? Y se manipuló, se manipuló a algunas señoras que a mí me parece muy grave, muy grave. Entonces, yo les decía a ustedes que no me quería referir, primero hubo un mal procedimiento de parte del presidente y de la vicepresidenta, y hubo una manipulación a las, a las señoras, y me duele muchísimo, me duele muchísimo, porque yo he trabajado mucho con mujeres. Todas estas cosas, quiero decirle, Rodolfo y Enrique, gracias por este espacio que me están dando, se están haciendo como el día de hoy, que interpuse una denuncia de violencia política, porque, fui violentada en la sesión anterior, este, estoy con una representación legal, estoy con un abogado, estoy con asesoría de parte del INAMO, este, también, ¿por qué? Porque este proceso va a otros ámbitos judiciales. Yo tengo que poner aquí un precedente, ¿verdad? Porque, como lo dijo la compañera hoy María Cecilia en su control político, sí hemos visto, nos hemos visto afectadas en nuestro quehacer político, por un mal manejo que se está haciendo desde la presidencia y desde la vicepresidencia. Y quiero decirles, les agradezco este espacio que ustedes me dan, y ojalá que ustedes puedan ser más objetivos, ¿verdad?, como prensa, porque creemos en la prensa, ¿verdad?, pero hay veces sentimos que la prensa no nos está apoyando. Entonces, yo les agradezco a ustedes por este espacio que están haciendo con nosotras. ¿Qué posición tiene, doña Marlene, las acusaciones que se han hecho de que usted habría tomado posturas que no le competían como regidora dentro de este órgano? Bueno, algunas acciones muy puntuales, como el asesoramiento legal que se hizo sobre las mujeres, el formular mucho de lo que se hizo. Déjeme decirle, Enrique, que es muy, muy difícil, es muy difícil atajar un chile. Un chile. Entonces, imagínense ustedes que a mí me nombra el Consejo como órgano superior, junto con Alba, junto con Yesenia, y junto con dos señoras de la Copa Ambiental. Y les puedo decir, nunca trabajamos juntas, nunca hicimos un trabajo juntas, como lo que dije hoy en el informe. No logramos coordinar juntas. Cuando se traen estas informaciones que afectan mi moral, afectan mi reputación, lo hacen por medio de chile. Yo no le puedo decir a usted, porque esto lo vamos a ventilar en otros espacios. Puedo decirle, Enrique y Rodolfo, mucho de eso ha sido manipulado y ha sido malintencionado, ha sido dolosamente enfocado hacia mi persona. Entonces, yo tengo la representación legal. No es de recibo las cartas que se presentaron. Hoy había otra carta donde las tres señoras, a las cuales las obligaron a escribir unas cartas, que hoy ellas explicaban cómo era la situación. Entonces, todo lo que me estás planteando, usted la prensa, pero eso que se dio en la semana pasada fue una violación al debido proceso, una violación a la publicidad, una violación al procedimiento municipal. Porque traer unas cartas a las cinco y media y meterlas en la lectura de la correspondencia, sin que nos previamente nos den, vea qué curioso, hoy entró unas cartas a las cinco y no se pusieron a la lectura. ¿Por qué? Porque no convenía leer esas cartas el día de hoy. Doña María, ¿no se considera que las dos notas que llegaron la semana pasada son falsas? De confirmación falsa. Mira, estamos en... Primero, quiero decirle que fue un mal procedimiento recibir las cartas en la forma que se dio. No es verdad lo que dijero, pero eso lo vamos a tratar en procedimientos difíciles. Usted no intervino con las señoras en ningún momento. Mira, no puedo... Primero, no me puedes preguntar porque si algo en la Constitución me protege, ¿verdad? Para yo no inculparme con lo que ellas dijeron, ¿verdad? Este, sí puedo decir que hubo mala intención, hubo doloso, dolosa la acción y se escondieron bajo llave las cartas para que no se... Ahora, ¿no siente usted que se extralimitaron en su función como regidora con esta situación de la cooperativa? Mira, este... Porque la que le tocaba coordinar era la vicealcaldesa, según los estatutos de la propia cooperativa, ¿verdad? El órgano. Vea, el órgano superior éramos tres. La vicealcaldesa, Yesenia y yo. La vicealcaldesa no podía participar, no pudo participar en las reuniones. Pero, sin embargo, este... Ella recibía informaciones negativas de parte de no sé qué personas que, este... Algunas acciones que Yesenia y yo tomamos, en que yo las sumo, fueron en reuniones con la vicealcaldesa, con Yesenia y conmigo. Entonces, todo esto yo lo voy a... Lo voy a trabajar en otras instancias. ¿Por qué? Porque se me está culpando de algo que no es así, que no es cierto. Hay decisiones que se tomaron en el seno de las tres personas del órgano superior que las tomamos en conjunto, pero que aquí sí distorsionaron. Entonces, hubo un mal manejo, sí hubo un mal manejo de parte del presidente y la vicepresidenta. Pero, ¿qué es verdad y qué es mentira? Eso lo vamos a dilucidar en otros espacios. Yo sí quiero decirles a ustedes que yo vine a Grecia a trabajar, no se me ha dado la oportunidad, como dicen las compañeras. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en las comisiones, ¿verdad? Otros están en la presidencia y en la secretaría, pero queremos trabajar por Grecia, Rodolfo. Usted me conoce, Enrique, usted me conoce. Pero yo he visto obstaculizado, miren, estuve en este órgano superior y les puedo decir, en el proceso se va a descubrir. ¿Por qué? Porque tuve muchos obstáculos para ejercer mi trabajo. Es más, ninguna otra regidora debió meterse, hacer acciones, reuniones con las señoras de Copa Ambiental, porque eso nos tocaba a Yesenia, a la vicealcaldesa y a mí, y a la dos de Copa Ambiental. Entonces, hubo abuso de parte de algunas regidoras. Ahora, yo tengo una solicitud a la administración de si le dieron autorización a ella de parte de la administración o de parte del consejo. Ahí está, señoras. Todavía estoy en espera de esa petición. Ahora, ¿utiliza usted el vehículo de la municipalidad para llevar a una de esas señoras a InfoCop? Este, vamos a ver. No puedo explicarte todo, este, Rodolfo, porque hay algunas situaciones, que fue lo que dije aquí, que afectan negativamente a la administración. Entonces, la decisión de apersonarme a InfoCop y apersonarme al Ministerio de Trabajo fue informado y autorizado por la señora vicealcaldesa y por Ambiente. Yo no tengo autoridad de pedir un carro, de manejar un carro, ni tengo por qué conocer el procedimiento de cómo, de la buleta o de lo que ellos hacen. Yo fui autorizada por parte de la vicealcaldesa y por parte de Ambiente de hacer esas gestiones ante InfoCop y ante el Ministerio de Trabajo. Yo no actué sola en ningún momento. Siempre fue en coordinación con la vicealcaldesa y con Yesenia cuando estaba. Nunca, ninguna acción que hizo Marlene Mora la hice sola. Marlene, ¿dónde siente que se le violentó políticamente la semana pasada, directamente? ¿En qué momento? Bueno, Rodolfo, creo que el procedimiento que hicieron de recibir información que no era correcta, esconderla bajo llave y leerla en la forma en que lo leyeron fue incorrecto, porque muchas de esas cosas no son verdad. Pero eso lo vamos a ver en procedimientos más adelante. Listo.